Buenas tardes para todos. Se abre la sesión con el siguiente orden del día. Orden del día para el día del 7 de enero de 2016. Primero, oración. Segundo, comprobación del quórum. Tercero, lectura del acta anterior. Cuarto, palabras del presidente. Quinto, entrevista a los candidatos a la personería. Sexto, convocatoria. Se pone en consideración el día acabada de leer. Sigue la consideración. Aviso que se va a cerrar. Ve a cerrar de la otra. Primero, oración. Gracias. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en este momento quiero darte gracias por este maravilloso día. Para haberme permitido estar aquí en un día con mis compañeros concejales. Te doy gracias, mi Señor, por el don maravilloso de la vida. Por los alimentos que ha colocado en cada una de nuestras mesas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Divino niño Jesús. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Empezamos al siguiente punto, Señor Secretario. Segundo comprobación del coro. José Norbey Cuellar. Presente. Emir Montes. Presente. Alex Chavarro. Presente. Damián Sterling. Presente. Sandra Almario. Presente. Ovidio Vélez. Presente. Jenny Masabel. Presente. Marcelo Vargas. Presente. Fabián Calderón. Pablo. Lidia Niñoz. Presente. Juan Carlos Torres. Presente. Están todos los responsables, Señor Presidente. Gracias, señor Secretario. Gracias, señor Secretario. Gracias, señor Secretario. Lectura del acta anterior. Acta número 002, enero 5 del 2016. Siendo las 4 y 3 minutos, se reunió el Consejo Municipal de Oporapa para iniciar con la sesión agendada y para este se aprobó el siguiente orden del día. Primero, oración. Segundo, comprobación del COVID. Tercero, lectura del acta anterior. Cuartos, palabras del señor Presidente. Quinto, elección de Secretario del Consejo. Sexto, conformación de las comisiones de trabajo para el año 2016. Séptimo, profesiones y varios. Octavo, convocatorio. Desarrollo. La oración regresó al honorable concejal Ludivia Muñoz. Segundo, se llamó a lista asistiendo todos los honorables concejales. Tercero, se dio lectura del acta anterior y fue aprobada con unanimidad. Cuarto, el señor Presidente saludó y agradeció la puntualidad y la asistencia y señaló que el objetivo de esta reunión era la de nombrar secretario del Consejo Municipal. Y la de conformar las comisiones de trabajo para el año electivo de 2016. Quinto, se dio lectura del acta de convocatoria del día 16 de diciembre de 2015, donde invita a la comunidad por vencia a entregar las hojas de vida para desempeñar el cargo de Secretaría del Consejo Municipal de Boraco. Inmediatamente, se dio lectura del acta de cierre del día 30 de diciembre de 2015, informando que solo se procedió que solo se presentó una sola hoja de vida presentándole al señor John Henry Ramírez Hulley. Luego, la hoja de vida se rotó entre los honorables concejales para que se estudiara y le dieran un visto bueno. El señor Presidente dijo que por ser única hoja de vida, los invitaba a votar bien sea positivo o en blanco. Empezando así, honorable concejales Norley Cuella dio el voto positivo para la hoja de vida. Honorable concejales Álex Chávarro dio el voto positivo. Honorable concejales Emil Montes dio el voto positivo. Honorable concejales Sandra Almario dio el voto positivo. Honorable concejales Ovidio Vélez dio el voto positivo. Honorable concejales Jenny Lorena Mazade dio el voto positivo. Honorable concejales Salón Vargas dio el voto positivo. Honorable concejales Fabián Calderón dio el voto positivo. Honorable concejales Luis Díaz Muñoz dio el voto positivo. Honorable concejales Juan Carlos Torres dio el voto positivo. Terminando el proceso de votación para la elección de secretario quedando así, 11 votos positivos para la hoja de vida del señor John Henry Ramírez Hulley. Seguidamente el señor presidente invitó al nuevo secretario para su posesión y con juramento de rigor y pronunciando las siguientes palabras, jura a Dios y al pueblo cumplir fielmente la constitución y las reglas de Colombia, donde el señor secretario dijo, sí jura. Tomando posesión del cargo como secretario del Consejo Municipal para el año 2016. En el punto 6, se procedió a conformar las comisiones de trabajo para el año 2016, el cual se hizo por medio de papeletas quedando así, Comisión Primera, Permanente Presupuesto y Hacienda Pública, Alex Charro, Emil Montes, Ludivia Muñoz, Fabián Calderón, Juan Carlos Torres. Comisión Segunda, Permanente de Gobierno, José Norbreg, Cuella, Ovidio Vélez y Yemi Lorena Mazade. Comisión Tercera, Permanente Plan de Desarrollo, Damián Esterlín Morina, Sandra Almario y Absalón Vargas. Seguidamente, el señor presidente declara un receso de 5 minutos a las 4 y 45 pm, para que cada comisión conforme su respectiva directiva. Agotado este receso a las 4 y 50 pm, los honorables González toman su lugar y cada comisión daba a conocer su directiva quedando así, Comisión Primera, Presidente Fabián Calderón, Secretaria Ludivia Muñoz. Comisión Segunda, Presidente Yemi Lorena Mazade, Secretario José Norbreg, Cuella. Comisión Tercera, Presidente Axelón Vargas, Secretario Daniel Esterlín. En proporciones y varios, el intendente de la policía habla sobre la seguridad de los concejales y el plan padrino. El señor Miguel Perdomo pide que tengan en cuenta el Jardín Mariano para que sea patrimonio cultural del municipio. El honorable concejal Juan Carlos Torres pide que los celulares en el recinto deberían estar en modo silenciador para que no extraigan a los compañeros. En el punto octavo, se convocó para el día 7 de enero de 2016 a las 2 pm. Terminó la sesión a las 5 y 10 pm. En constancia firman, Ovidio Vélez Chávaro, Presidente Yemi Lorena, Secretario. Se pone en consideración el acta acabada de leer. Señor Secretario, en el punto donde da la votación de todos los concejales, me falta el nombre del señor Damián. Parece nomás, escuché leer 10. No sé si los actó o no los le olvidó escribir. Yo no lo escuché, pero... Yo a... ¿Lo llamaron o no lo llamaron? No. ¿La lista sí? ¿Se hace esa, no? La lista sí, pero en la... ¿La votación? La votación. Ah. ¿No se dio la policía? ¿No? 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 La secretaria, la secretaria, pues, hizo un acta, pues, para mí fue difícil como descifrar? Inclusive era para preguntarle a los concejales, los 20, si yo llegué a la cara de mi cierta... Porque yo fui el cuarto que voté, o sea, empezó así como estamos antes, empezó ahí el... Entonces aquí el presidente... Ah. Perdón, señor secretario, esto no son estas cosas... Simplemente se arregla y usted para que quede... ¿Y que iba ahí? ¿Y que iba ahí en el orden? Pues ahí saltó más... ¿Y que viene el mal? ¿Y que viene el mal? Estamos... En la procuración. Si hay que modificar algo más... Estamos en el... Te escuché con la convocatoria, para hoy en sí no fue la convocatoria, fue para el primero de febrero, pero viendo lo de la reunión plesta para hoy, pues nos convocó, pero ya como, fue como después, o sea un puntico ahí de, ¿cierto? Sí, de todas maneras se dijo el domingo, de todas maneras se mantendía viendo sobre el proceso de lesión del presionero, entonces me cansé a pecatar y por eso volví a presionar, entonces, sigue la discusión, aviso que se va a cerrar, he acertado la prueba. Cuarto, palabra del señor presidente. Reciba, todos un cordial saludo, un saludo a los colegas concejales, a Ocorapa y Itá, al señor personero municipal, que hoy es aspirante, nuevamente a ser personero, secretario, Muy buenas tardes, tiene distancia, gracias a Dios y a la Santísima Virgen que nos ha dado esta oportunidad de estar nuevamente reunidos para un proceso tan importante como esta elección del personero, o no la elección porque prácticamente a nosotros como consejo, Nos han dejado una mínima parte en esta cuestión de la elección, nosotros no nos dejado sino un 10% de un 100%, como quien dice, pero prácticamente como pues, por no dejarnos por fuera nos dejaron ahí, pero de igual manera, es un proceso que nos toca hacerlo y evidenciarlo, Entonces, a eso es que hemos venido, decirles cuáles son las reglas de fuego. Primero que todo, la Universidad Navarra, que fue la que hizo este proceso, esta mañana se comunicó conmigo y dijo que no podía venir, no podía asistir por problemas ajenos, por lo lejos, por el contratiempo. Lo segundo, me dieron un formulario, nos mandaron un formulario de preguntas para la entrevista, en el cual nosotros somos los que lo vamos a entrevistar y tenemos un porcentaje en el cual nos han mandado, que ya el señor personero también ya tiene copia porque él debe conocer los puntos de la entrevista y nosotros, la junta directiva es la única que debe evaluar los más compañeros concejales son acompañantes en este momento en el momento que tenga la entrevista por favor, ninguno de los concejales pueden hacer ninguna pregunta ninguna objeción simplemente se basarán en escuchar después de que ya se acabe el formulario de preguntas pues nos reuniremos los tres directivos haremos la evaluación y enviaremos la evaluación nuevamente a la Universidad Navarra y ella posteriormente ya con todo el porcentaje de la entrevista y lo que ellos han sacado allá de los otros porcentajes nos enviarán el total del porcentaje de que tenga el señor aspirante a la personería entonces yo pienso que pues esperamos que que vamos a estar bien aplicados poniéndole atención a las preguntas y yo creo que sin más preámbulo pues a lo que hemos venido si no tenemos y no de este punto a tratar pues vamos a hacer lo más esencial entonces señor presidente una cosita ¿estamos en palabras del presidente o ya llegamos al otro punto? no, presidente hay que pasar a otro punto entonces entonces sí pues ya seguidamente pues ya vamos a hacer la entrevista gracias